Evaristo, y muchos se ha hablado de los problemas que tienen ciertos ayuntamientos respecto a las deudas que ayuntamientos anteriores dejaron. Yo diría que todos tienen ese problema. Y este es el caso del ayuntamiento de Tlaquiltenango, pues pide a los ciudadanos pagar impuestos para poder pagar los aguinaldos del año pasado. Para poder pagar el aguinaldo 2021 a los trabajadores, que quedó a deber la administración pasada, de Jorge Maldonado Ortiz, el ayuntamiento de este lugar espera que la población pague sus impuestos. Comentó el secretario municipal, Ignacio Díaz Montes. Reconoció que a más de un mes de iniciada la administración, aún no cuentan con recursos, por lo que pedirán a la población que pague sus impuestos. Comentó que están haciendo una campaña para que la gente que paga cuente con los recursos. Estamos afanados en promover los beneficios del subsidio que está generando el ayuntamiento en el agua potable, los descuentos en predial y catastro, panteones, etc. Destacó que existe muy baja recaudación, especialmente en el sistema de agua potable, donde en sus revisiones solamente el 20% de los usuarios pagan el servicio. reveló que la situación salarial está tan complicada que la mayoría de los trabajadores de confianza no cobraron su primera quincena. Sin embargo, consideró que para el mes de mayo podrían contar ya con finanzas solventes. ¿Qué les parece? Pues bueno, a ver qué puede hacer Tlaquiltenango ante esta situación. Pues hasta mayo habrá dinerito, bueno, pues que se amarran el cinturón. Por cierto, ahí en Tlaquiltenango no cobraron la primera quincena, ¿eh? Bueno, no les pudo pagar el gobierno y ya saben. Sí, mi patrón, sí, mi jefe, usted no se preocupe, no nos pague. Que solidarios somos con este gobierno, con esta nueva visión, con este gran empeño que le está poniendo usted. Así siempre es, ¿verdad? Al principio, pues claro, por el trabajo, porque les den trabajo a uno, pues siempre uno concede. Así pasó en Tlaquiltenango y así pasó en muchos municipios. Hasta donde sabemos también en Zacatepec no cobraron en Tlaquil la primera quincena del año. Así es que, bueno, habrá que esperar hasta que tengan finanzas solventes, no sé, con participaciones, porque pues está difícil que en unos meses los ciudadanos se pongan al corriente con todos sus adeudos. Pero es importante que lo haga. Si usted vive en Tlaquil, sea consciente, aporte su contribución de lo que le toca.